Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela, porque no saben qué día vendrá el Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla, y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se mandan a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos para nuestra meditación de este capítulo 24 de San Mateo. Primero, el Señor está diciéndonos que debemos estar despiertos, que debemos estar en vela, que debemos cuidarnos y cuidar lo que el Señor nos ha confiado, cuidar las cualidades espirituales y cuidar los bienes materiales que el Señor nos ha regalado. Debemos estar en vela, debemos estar vigilantes. No sabemos cuándo el maligno tratará de atacar nuestra vida o nuestra familia. No podemos sentirnos autosuficientes y seguros pensando que ya nada nos podrá hacer daño. Debemos estar muy despiertos. El casado, el soltero, el sacerdote, la religiosa, los bautizados hombres o mujeres, de todos los lugares del mundo debemos estar muy despiertos. Y lo que nos da a nosotros la capacidad de velar y de estar despiertos es la oración. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda a discernir cada momento, para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Pero además, segundo punto de meditación del capítulo 24 de San Mateo, el Señor nos está hablando del criado fiel y cuidadoso, de aquel que sabe administrar los bienes de su amo. Y dice que es un criado dichoso si el Señor cuando llegue lo encuentra cumpliendo su deber. El tema de la fidelidad en el administrador es muy interesante, porque nos hace pensar que nosotros somos administradores de todo lo que tenemos, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra salud. Somos administradores de todo lo que tenemos. Nada nos pertenece. Pero la fidelidad nos lleva a nosotros a ser respetuosos y a saber que un día llegará el Señor y tendremos que entregarle cuentas y tendremos que entregarle lo que hemos construido con los dones que el Señor nos ha dado. El descuido, la autosuficiencia, la arrogancia, nos lleva a volvernos canallas, a volvernos olvidadizos del retorno del Señor, a volvernos nosotros autosuficientes creyendo que nosotros somos los dueños de nuestra vida, de nuestras empresas, de nuestra familia, de todo lo que tenemos. Se nos olvida que es el Señor. El criado fiel, el administrador fiel, será dichoso, porque nunca olvidará que todo lo que recibe cada día viene del Señor. Hoy usted y yo vamos a recibir muchos dones del Señor y queremos administrarlos con fidelidad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!